...viéndome ahora hacia Chile, otro de los países que viene siendo usted de cerca. ¿Cómo estás, Lucía López? Un gusto saludarte. Muchas gracias, Darío, por este pase. Sí, efectivamente, como toda la región, preocupados de lo que está pasando en Venezuela, como la región y el mundo. No solamente la represión y la violencia contra los ciudadanos en Venezuela, sino que también, de alguna manera, una especie de castigo, abandono, violencia también contra la diáspora venezolana, en este caso, contra la cantidad de venezolanos y venezolanas que están en nuestro país, en Chile. Se habla de 800.000 venezolanos, muchos de ellos intentando realizar sus trámites, ya sea para viajar a Venezuela o ya sea para regularizar su situación en nuestro país, que se encuentran en un abandono. Estuvimos muy temprano ahí, precisamente, en la embajada, y veíamos cómo se estaba haciendo una fía a la larga, porque se había activado la entrega, al menos de pasaportes en la jornada de ayer. Sin embargo, hoy día, hasta la hora que nos vinimos a esta oficina, no había salido ningún funcionario de la Cancillería a, al menos, entregar un listado de las personas que iban a poder ingresar a hacer sus trámites. O sea, Darío, cuando digo en esta oficina, una oficina clave, que está preocupada de dos aristas relacionadas, precisamente, con la crisis venezolana. Una, los migrantes venezolanos que se encuentran en nuestro país. Dos, las posibilidades de enfrentar, nuevamente, otra ola de migración venezolana. Estamos con el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Tallere Correa. Muchas gracias por recibirnos. Primero, ¿cuál es la preocupación principal que hoy día tiene, precisamente, el servicio? Bueno, nosotros, como servicio, efectivamente, requerimos del apoyo de los consulados de los países de origen para la tramitación de las residencias. Esto es, personas que tienen solicitudes de residencia en nuestro país, requieren documentos que normalmente emite el consulado. En el caso de Venezuela, hay documentos, por ejemplo, de certificados de nacimiento de niños. Si un padre o una madre quiere solicitar una residencia para un niño, requiere un certificado de nacimiento de ese niño para validar qué es el padre o la madre de ese niño. Eso hoy día, digamos, encontramos dificultades al no estar operando el consulado. Hay otro documento que es muy relevante, que sí se está obteniendo y tiene que ver con, porque se obtiene en línea, con los certificados de antecedentes policiales, que también solicitamos los antecedentes policiales del país de origen. Y hoy, personas venezolanas que solicitan visa en Chile pueden obtenerlo porque lo solicitan en línea. Y, en tercer lugar, el tema de los pasaportes, que sería el documento, por una parte, de identidad, para tramitar una residencia, y por otra parte, funciona como documento de viaje. En ambos casos, nosotros, digamos, en el caso de la gente que quiera regresar a Venezuela, nosotros, digamos, ya desde el año pasado tenemos una autorización para que las personas puedan hacerlo, puedan embarcar con el pasaporte vencido. No necesariamente tiene que estar vigente. Sean turistas que están en Chile, sean residentes regulares, o incluso personas que estén en situaciones irregulares. Estas últimas, además del pasaporte vencido o vigente, efectivamente, requieren una autorización adicional del servicio, pero el pasaporte vencido no es un obstáculo para poder salir de nuestro país hoy día para las personas que quieran regresar a Venezuela. Claro, es un obstáculo para las personas que quieren regularizar su situación aquí en nuestro país. Ustedes tienen una estimación de la cantidad de personas, de venezolanos y venezolanas, que en este momento se encuentran en el país en una condición de indefensión, digamos, o en una situación crítica, como definió el Servicio Jesuita Migrante, respecto de la imposibilidad de contactarse con su consulado. Sí, me gustaría transmitirle tranquilidad a la comunidad también venezolana, puesto que efectivamente aquellos que quieran regresar a su país y no puedan obtener su renovación del pasaporte, los hemos autorizado por ese motivo. Y lo mismo también con las personas que están regularmente en Chile, están pidiendo, por ejemplo, una prórroga de su residencia, o tienen residencia temporal y están pidiendo residencia definitiva. Esa tramitación también se puede realizar con el pasaporte vencido. Entonces, quisiera transmitir tranquilidad. Y estamos tomando, bueno, estas definiciones para abordar esta dificultad que efectivamente nos supone la ausencia del consulado en Chile. Claro. Antes de darte el pase, Darío, solo confirmar la cantidad de personas venezolanas o venezolanos en Chile que requieren efectivamente de una actividad dentro del consulado de que se les reciba. Sí. En Chile residen hoy día en torno a 700.000 personas venezolanas. Hay en torno a 8.000, 9.000 que en nuestro servicio están en etapa, por decirlo así, me he ocupado una concepción técnica, ¿no es cierto? Están en etapa de solicitud de más antecedentes. Es decir, le estamos pidiendo que su solicitud se complemente porque no presentaron la documentación completa. Ese es más o menos el volumen de personas que están en tramitación, 8.000 aproximadamente, dentro de Chile, que le estamos pidiendo más antecedentes que puede ser la postilla de un documento, la legalización, el certificado de nacimiento, en fin. Entonces, ese es más o menos el volumen de los trámites consulares. Ahora, puede haber gente que también quiera regresar al país, que no está haciendo trámite migratorio y que efectivamente quiera regresar o salir de Chile y otras situaciones que también se pueden estar presentando. Claro, efectivamente, al inicio de la semana, Darío, recuerdas que hablábamos con personas que requerían su salvoconducto para salir. Usted ha explicado que ese salvoconducto ya no se necesita, al menos en el aeropuerto chileno, para poder regresar a Venezuela y que lo que pasa en Venezuela ya es un problema que tiene efectivamente la gente que no tiene el salvoconducto, pero ellos solicitaban, al menos déjennos salir. Nosotros vemos cómo lo hacemos con nuestro ingreso a Venezuela. Darío, te quiero dar el pase, por favor, porque tú sabes que este tema es un tema que afecta a la región a raíz del escenario venezolano. Hola, Luis, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Hola, Darío. Obviamente, hay mucha preocupación en buena parte de la región por lo que podría implicar un nuevo éxodo venezolano. Hay ya reportes de gente que realmente evalúa la posibilidad ante la perspectiva de un régimen que quede más aislado y sin posibilidad de cambio salir del país. Entiendo, obviamente, que Chile tiene una decisión y una política abierta en este sentido, pero ¿le preocupa, le inquieta que pueda haber realmente un éxodo que sea difícil de asimilar? Efectivamente, Darío, hay una preocupación en el gobierno de Chile en este sentido, en que se pueda producir un éxodo o un flujo migratorio muy importante que repercuta en nuestro país. Nosotros tenemos definiciones políticas en este sentido que son muy claras. Nosotros tenemos una política nacional de migración que tiene dos elementos claves. O sea, el primero es reforzar y recuperar el control de la frontera, puesto que venimos de unos años donde ese control ha ido, digamos, no fue todo lo eficiente que debe ser. Entonces, hay una primera línea de recuperar el control de la frontera, reducir al mínimo los ingresos regulares y no incentivar nuevos flujos migratorios. Para nosotros es muy importante que las personas que están dentro del país puedan integrarse adecuadamente, pero en ningún caso se está pensando en, digamos, eximir de los requisitos o crear nuevos sistemas de visado o hacer llamados para nuevos flujos migratorios. Hemos tenido un problema importante de gestión, digamos, del flujo migratorio y por lo mismo es que estamos tomando las medidas y dando las señales para que, digamos, que cualquier persona que quisiera entrar a Chile, además de cumplir los requisitos formales deben marcarse dentro de esta idea de que el flujo debe ser regular, debe ser ordenado, debe darse en condiciones de seguridad y, como le digo, cumplir con todos los requisitos legales que están establecidos en nuestra norma. Está bueno para que se entienda, porque obviamente hay veces que hay personas que de alguna manera, sin estar muy insertas en el tema, por ahí juzgan a los gobiernos que toman decisiones de decir, bueno, tenemos que ser cautelosos respecto de cómo manejar un flujo migratorio importante. ¿Cuáles son los problemas que trae de repente que llega una gran cantidad de gente, que esta gente muchas veces ingrese de forma irregular? ¿Qué problemas le trae esto o le ha traído esto a Chile en los últimos años? Y es la razón por la cual usted me da esta respuesta de que están tratando de seguir esta situación con cautela. Bueno, son varias las dificultades que hemos tenido, Darío, respecto del masivo ingreso irregular que ha tenido Chile en los últimos años, ¿no es cierto? Desde el 2022, valga, digamos, señalarlo, ha habido un quiebre en la tendencia al alza de los ingresos regulares, pero efectivamente cuando una persona entra irregularmente a Chile, así que el Estado la autoriza, es un problema de múltiples dimensiones. Primero es un problema de seguridad porque no se sabe quién es esa persona ni no se sabe dónde está. El sistema migratorio se basa, y la política migratoria y la labor de este servicio, se basa en la recopilación de la información de las personas que vienen al país para saber quiénes son, si cumplen los requisitos, y si entran dentro de aquellas personas que efectivamente el Estado de Chile autoriza o no su ingreso. Por lo tanto, el ingreso irregular implica una vulneración de esta información y del sistema migratorio propiamente tal. Es una dificultad que tiene impacto en los territorios, cuando hay gente de manera irregular, claro, efectivamente esa gente ocupa los servicios públicos, salud, educación, en fin, entonces va generando también tensiones en los territorios. O sea, en la medida en que el sistema migratorio no funciona adecuadamente y que la política migratoria o se vulneren las normas de ingreso al país, genera problemas para la integración de las personas en el país. Y por lo mismo, a nosotros nos preocupa como primera prioridad resolver el problema de integración de las... Hoy día tenemos empadronadas biométricamente a 182.000 personas que ingresan regularmente al país. A nosotros nos interesa que esas personas, no teniendo antecedentes, puedan integrarse lo mismo que las personas que tienen una situación regular en curso, ¿no es cierto?, al día. Claro. Darío, es muy interesante tu pregunta, pero también se enmarca dentro de las reacciones que han tenido distintos presidentes de la región ante la posibilidad de un nuevo exo o flujo migratorio. La idea de las puertas abiertas, ¿no es cierto? Nosotros experimentamos aquel mensaje y el impacto que significó tanto para la comunidad que quería migrar de Venezuela como para la comunidad local. La idea de puertas abiertas finalmente entrega un mensaje erróneo que no es lo mismo que decir vamos a cerrar las puertas a un pueblo, sobre todo un país como el nuestro, que sabe lo que significa el exilio, que sabe lo que significa cómo otros países lo recibieron, lo importante que es efectivamente contar con aquello. Pero si era una coordinación regional respecto de cuánto se puede recibir por país, por ejemplo, y cómo se integran efectivamente esas personas, a qué zona del país se les puede destinar, por ejemplo, según la mano de obra calificada o las zonas en las que se necesite trabajo, es muy difícil efectivamente que no terminen causando un impacto grande que además se relaciona también, director, con, por ejemplo, cómo funciona el crimen organizado. Y eso es lo que hoy día se está resolviendo también en el norte de Chile con la presencia del secretario del Interior también para reforzar precisamente ese ingreso irregular. Finalmente, solo una pregunta, ¿800 mil personas venezolanas y venezolanos en Chile son los que están identificados? Sí, son un poco menos las de la Lucía porque tenemos nosotros nuestra estimación, la última estimación que hacemos con el INE, son 530 mil aproximadamente, un poquito más de personas regulares o en proceso de regularización y venezolano y venezolanas empadronadas con registro son en torno a 160 mil. Hay una cifra negra también que también complementa, pero estaría en torno a las 700 mil personas en el global. El global, perfecto. Y para cerrar entonces, las personas que están en Chile, hoy día sin una situación regular, ¿cómo lo tienen que hacer? Porque es bien importante eso, cómo lo ha estado haciendo desde el 2022 en adelante, la autodenuncia, ese proceso que les permite canalizar el trámite. Sí, no, hoy día las personas que tienen ingreso irregular, que ingresaron irregularmente al país, nosotros tomamos una decisión como gobierno, que es una decisión importante, que es saber quiénes son las personas. Y por lo tanto hicimos una convocatoria para un proceso de empadronamiento a la que concurrieron, como le digo, 182 mil personas, de las cuales ya tenemos su registro, esas personas no están en situación regular. Y hay otro grupo de personas que está regular ya con su residencia otorgada y las que hablábamos al principio, aquellas que están con el trámite en curso, que son las que más dificultades van a tener a propósito del cierre del consulado aquí en Chile. Claro, y esas fueron algunas de las personas que nos encontramos el día lunes afuera de la Cancillería, personas que habían entrado y asumían. Nosotros entramos irregularmente, entramos por pasos no habilitados, pero nos autodenunciamos, estamos haciendo los trámites y para eso necesitamos el pasaporte que nos tiene que entregar nuestro consulado que hoy día se encuentra cerrado, Darío, provocando estas dificultades, ¿no es cierto?, para la población que se encuentra en nuestro país. Director del Servicio Nacional de Migración, muchas gracias Luis Tayer Correa por esta conversación. Muchas gracias Lucía, a ti. Bueno, seguimos adelante entonces con las repercusiones que están aconteciendo, ¿no es cierto?, en toda la región a raíz del escenario electoral venezolano. Muchas gracias Luis y muchas gracias Lucía.